Es que nada es lo mismo Amigos en el cielo, la ventana al paraíso Es que ya no soy el mismo Traiciones balaceras en el egoísmo Es que ya nada es lo mismo Es que ya no soy el mismo Traiciones balaceras en el egoísmo Por las horas perdidas, almas heridas Situaciones que pasan pero no se olvidan Arriesgo mi vida creyendo que el tiempo cura Pero mi corazón supura al recordar que tengo dos lindas criaturas Cabezadura por esos tiempos que Pensaba que el más bravo del paro era el más estar lento Y que solo se quedó estaba en situaciones que No volveré a ver a mi familia Solo por creer aquel que termina sin vida Ahora su familia llora y reza por seguir en la movida Un drago al suelo por los que están con la huesuda Respeito y sé que todos vamos pa' la misma tumba Por las horas perdidas Almas heridas Volveré a ver a mi familia Jamás en mi vida he tenido un hermano Por esos amigos no caben el diccionario Por eso aprendo a la mala A lo bandido Confianza es igual a problemas Por eso me porto que no hago ni pío Y a la mínima movida diferente me muestro de frío A lo chalino, a las cuantas lecciones Esos hermanas se les lleva la gaver Dos gotas en segundos semanas Vivir acelerado sin ninguna esperanza Vivir a merced de sus paranoias Vivir buscando el cobre pa' conviarlo por fractales Me busca por flaco, no te reconozco Dice la madre, no vales madres Ahora lo cambio en por paquetes Sin consumirle A lo gordo, a la fuck up Fraile es algo a generar A partir del pasado atrás Regreso sin voltear Pero sabiendo que el maldito Se llevó muchos familiares cercanos Y no olvido Por ellos no toco el crío Por mi ma que no vuelvo a pasar ese frío Por esos peligros No me enredo en humo de litio Y aún así se sigue moviendo en mi sitio Que no lo conozca ni mi peor enemigo Porque si descubres la salida No vuelves a ser el mismo Y no vuelves a estar con los mismos Es que nada es lo mismo Amigos en el suelo La ventana al paraíso Es que ya no soy el mismo Traiciones malas serás en el egoísmo Es que ya nada es lo mismo Es que ya no soy el mismo Traiciones malas serás en el egoísmo Todo por el crío Todo por el crío Todo por el crío